Amor 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 Nació de Dios Para los dos Nació del alma Sentir Que tus besos Anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz, saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz, amor, amor, amor. Amor, nació de ti, nació de mí, de la esperanza, amor, 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 nació de Dios para los amados, nació del alma. Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz, saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz, amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza, amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació del alma. Gracias. Gracias.